Gracias. 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 que hace poner chiquita la piel para quienes no han tenido la oportunidad de leerlo, creo que vale la pena hablar de un viaje, creo que es por demás estremeciador de un viaje al que nos lleva a las líneas de este libro, así que nuevamente bienvenidos, voy, si les parece bien a presentar a quienes están conmigo esta tarde, vamos a empezar con las damas, si les parece bien, así que voy a presentarles a la maestra Maricarmen Chávez Rivadeneira, por adelantado le ofrecí una disculpa porque tiene un amplio, muy amplio currículo y bueno sería un poco complicado leer todas las líneas porque es mucho lo que ella tiene en su haber como investigación, como colaboradora de diferentes medios, ya sea radiofónicos, televisivos, artículos de prensa, y entonces bueno, me permití maestra hacer un muy breve, es muy breve, sé que me quedaré muy corta, pero un breve resumen, ella es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene, insisto, amplias participaciones en publicaciones taurinas, no solamente en nuestro país, también en el extranjero, en universidades como la UPAER, en el Círculo Taurino, en la Dirección de Bellas Artes y Proyección Cultural, tiene muchos años, más de 20 años dedicados a la investigación del tema, a la publicación de documentos, de colaboraciones, de conferencias, presentaciones, ya decía en medios como Radio y Televisión, en revistas especializadas, taurinas como Camurabo, Sexto los Seis y Matador, entre otras. Es autora del libro Mi Capote de Paseo, también es pregonera, por cierto, es la primera mujer pregonera y fue aquí en Tlaxcala, en la Feria de Guamantla, un gusto, un gusto haberla acompañado ese día. Una mujer que ama la tauruma, que todos somos testigos de ello, es defensora, es una impulsora férrea y convincente, además, sobre todo con las nuevas generaciones, es del conocimiento, ella lo fomenta, el conocimiento a la historia y los valores de la fiesta brada. Y otra vez, no son datos, tal vez, curriculares, pero son los datos que te caracterizan, querida Mari Carmen, y te hacen que en Tlaxcala no solamente apreciemos lo que haces por la fiesta brada, sino que cada vez que vienes, te lo dejes un momentito, iluminas a Tlaxcala de colores. Gracias. Entonces, voy a hacer el micrófono para que ella pueda comentar con nosotros. Y bueno, buenas noches, agradezco esta invitación al Instituto Pascarteca del Desarrollo Taurino, a la licenciada Amabel Alvarado, al contador Luis Mariano Blanco, a mis compañeros presentes esta tarde, aquí en el foro, así como al ganadero, a Marco Antonio González por su presencia, y todos los toreros y ganaderos, un buenas tardes. El título que lleva esta línea se llama Negro y Rojo, simbolismo de una historia, piedras negras. Me siento honrada de poder compartir este momento, la celebración de una emblemática casa ganadera, los 150 años del cimiento de este encaste. Sin duda alguna, es un motivo de gran julio. No puedo solamente hablar del impacto sociológico de lo que esto representa. Sin apoyo de la historia, ambas disciplinas conjugan un verbo que nos hace estar hoy reunidos y seguir enalteciendo esta historia que conoce. Hablar del Toro de Lidia y de su presencia en México es el resultado de una larga ruta, no solo beniterránea, también tras el plan que llegó con la conquista, como parte de una herencia transcultural. La España cristiana, árabe y judía, la también griega, romana, cartaginesa, gótica y gitana, desde siglos atrás, son la conjunción de una herencia táurica, todo un extenso proceso de culto de ese tótem sagrado y único, el Toro de Lidia, que desde esas antiguas civilizaciones sigue siendo el núcleo de encuentro de varias sociedades en Europa y en América. Algo ha sido el esfuerzo para conservar su especie y llevar a cabo el último ritual de muerte que se realiza de cara al sol en plena posmodernidad. Como ya sabemos, para entender los procesos de la tabomática y su historia ganadera, existe una vasta literatura. Como por ejemplo, mencionaré un libro de reciente edición escrito por el ganadero, Carlos Castañeda, con música. Es su obra titulada Piedras negras, sitio, vida, memoria. El autor se dio a la tarea de llevar un excelente narrativa del pasado histórico de estas tierras, de sus antecedentes prehispánicos, que indica cómo era la movilidad social de los grandes imperios, antes y a través de la conquista. Por ello, el encuentro de dos mundos, conquistadores e indígenas, formaron parte de un intenso enfrentamiento médico, todo un proceso de transformación de vida que modificó poco a poco la estructura social y política que existía, en la que también llegaron las corridas de toros, fenómeno que no costó trabajo entender en su profundo significado, ya que en esas sociedades se rendían ceremonias y un complejo ritual de culpa al sacrificio de los dioses. Todo un impacto en un amplio aspecto de ideologías que se extendió hasta la época colonial y los años consecutivos. Castañeda detalla a los diferentes personajes de la época en torno del recibimiento del ganado grado, los acuerdos y desacuerdos, las formaciones de los primeros cascos y haciendas. Cita a don Miguel de Miralta, la presencia del clero y la orden de los hermanos de Clemitas, que fueron parte de los dueños del casco de la siena. Todo un largo pasillo de personajes que al vivir en estas tierras también fue determinante el tema del trabajo, que modificó la participación de la gente en sus labores diarias, formando diferentes estructuras sociales. Pero que de las negras es toda una leyenda, un emblema, producto también de esta conjunción, que dio como resultado un cimiento en el campo de San Mateo, Huizcolotepe, que alrededor del valle también dio pie a una nueva sociohistoria. En medio de estos grandes cambios, los indígenas conquistados en su proceso de transformación de vida se fueron readaptando y desarrollando nuevas actividades, como parte de la agricultura, del comercio acuífero, terrestre, el mercantil y el ganadero, conociendo nuevos secretos del campo que no fue difícil de entender e incluso se convirtió en una forma de vida. Hacendados, mayodonos, sirvientes, vaqueros, cartales, etc. Entre el vuelo de Quetzales se escuchaba también el huir de los toros provenientes del tronco de Santillo, que por la nobleza del campo pudieron reproducirse gracias al largo trabajo de todo un linaje de hombres y mujeres comprometidos en esta labor de crianza, un extenso árbol genealógico, con ramificaciones de un apellido que hace eco en la historia de los dos años. Misma leca inicial, que lleva la herencia de aquellos herrajes provenientes desde la época de la edad de hierro, que ya desde entonces se utilizaban para distinguir el ganado, borjas de acero al toque de un martillo que formaban los contornos distintivos para la tarea de herrar a los animales. Esta práctica sigue siendo uno de los antiguos rituales que reúne a las personas en el campo a vivir el acto y presenciar ese aroma inconfundible del grabado de un hierro candente sobre el pelaje de los toros de vidrio. Piedras negras lleva en su forja la lengua y una base de pedestal que parece sostener el peso de ser una ganadería prosapia. En ella también hay un toque de romántico, todo un símbolo de arraigo, tradición, casta y compromiso entre generaciones. En este sentido, cito a José Ortega Alcacer por la importancia de heredar generacionalmente la cultura, el lenguaje, las tradiciones, en este caso el culto y respeto a la crianza del toro de vida. Rendí homenaje hoy a los ganaderos de aquel entonces, representa una ascendencia en el que cabe mencionar los nombres de Ramón González de Silva, Mariano González, José María González, Don Piriulfo González, Raúl, Susana, Dolby, Romarco y cantidad de ellos que siguen extendiéndose hasta su altar de crianza, Juan Antonio González. Es relevante subrayar que Don Piriulfo fue el iniciador en México de la tienda a campo abierto, además de realizar antiguas prácticas como el acoso y derribo, en donde se pueden apreciar las antiguas fotografías, la cantidad de personas que se reunían construyendo verdaderas vallas humanas a manera de vuelo. Todo un fenómeno antropológico y sociológico alrededor del toro de Lidia y su etología budista, la que siempre nos ha llenado de asombro por el misterio de su barrio. En la fiesta de los toros, toro es ecología, su emblemática risa lleva los colores de un toro negro sano y el tono de su sangre. En ellos va el arquetipo que radica en su brillo, en una épica que engarza algo más que un paisaje de toros pastando entre magueyes arrogantes y el sol que ríe a carcajadas. Hay un amor y compromiso que invada con santinidad familiar, es decir, una herencia entre generaciones anclada en el amor a la tierra y un culto por un dios mitológico firme a su arraigo entre las calles. En cada parecer se vive con el toro, para el toro y por el toro de Lidia. Por ello se dio su satisfactorio devenir histórico para prolongar su especie y ser parte de una tradición que se sigue festejando 150 años en sus ángeles frescas. Es un homenaje al toro de Lidia, a la nobleza del campo y sus ganaderos de edad. Los elegantes toros en piedras negras han llevado traje negro en terciopelo y larga coronata de cera. Se han lineado en México y en el extranjero y cosas importantes en ciudades de gran relevancia. Esto representa una capacidad taurosocial sin precedentes, que deriva desde los senderos del campo bravo mexicano hasta lograr el traslado a las arenas donde se midian, logrando una cohesión social y complicidad única entre creadores, caporales, veterinarios, vaqueros, empresarios, toreros y su público aficionado, y muchas otras esferas sociales que gravitan alrededor de la Tierra. Cuando se anuncia piel de negrinos, es una agravía. Se estimula la emotividad, la emoción colectiva. Esto garantiza un mayor público en la plaza. Es un hierro que lleva anunciado corridas de respeto, que promete tal desculto, esas que los toreros saben que ofrendan su vida a cambio de la gloria por abrir la puerta grande que da la razón de su existencia. Piedras Negras ha sido una leyenda que lleva a pensar en el amanecer del campo y un toro oculto tras la niebla. El que rompe la alma de un mugido, mientras la hierba fresca salpica del vino pietino rocío. Ahí se resta la vida, también quizá el azar de la muerte. La plaza de todos representa un círculo absoluto, un juego de azares en un rostro claro-oscuro, la vida y la muerte, que bailan en una danza erótica de afiladas astas. Quizá por eso en la tauromagia se entiende que también hay tardes históricas como la de Toro Gordanovi, ideado por Rodolfo Gabor. Pero también está la de Covijero de Alberto Valderas, esa que el luto américo. O recordar hoy a Sol Pizero, aquel que vivió Curro Rivera. No se olvida Timbalero, aquel 21 de marzo del 82, lidiado por Mariano Ramos. Podría citar muchas y muchas partes de gloria, o de silencio. Mismo que también ha despertado entre la visión un respeto por este encaste ganadero que ha hecho que al Toro no solamente se críe, se alabe, se respete, se pinte, se esculpa o se haga poesía. Enhorabuena a la divisa Nicoloyo, que distingue a sus toros, respeta su casta, y en cada tarde que lidia, acudimos todos. ¡Viva Piedras de Dios! ¡Viva Piedras de Dios! Muchas gracias, maestra. Gracias por ver esta presentación. Y ahora vamos con el doctor José Antonio Luna Alarcón. También, pues, hice un resumen, don José Antonio, de la extensa currícula con la que usted cuenta. Insistir en que, una disculpa si me quedo muy corta. Gracias. Lo de las primeras es que tenemos la oportunidad de estar en una mesa así, y no la verdad es que tengo el orgullo de presentarlo. Y bueno, brevemente les comento, el licenciado en la administración de empresas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene una maestría en letras de la Universidad Iberoamericana, y tiene participaciones en la Universidad Complutense, la Universidad de las Américas. Ha formado parte de talleres efectuados por la Sociedad General de Escritores Mexicanos. Es autor del libro de Pris y Mayoro, colaborador y coloquista en publicaciones como La Guerrero, La Monumentaria de Tijuana, Mirada Regional, Sabios del Toreo y Toro Imagen, Intolerancia y Momento. También ha participado en emisiones radiofónicas y televisivas como Tribuna de la Noche, Sin Corbata, Toros y Cultura. Y bueno, pues él también es un amante y aficionado a los toros, conocedor y no solamente conocedor, aportador del tema. Así que le damos la bienvenida, les pido un fuerte aplauso para él y vamos a escucharlo. Buenas tardes, mi gratitud y cariño para la profesora Anabel Alvarado Varela, Secretaria de Turismo, gracias por esta amable invitación. Gracias a don Luis Mariano Andalco López y a su equipo, gracias por el apoyo de siempre. A don Marco Antonio González Villa, gracias por las diferencias de siempre. Muchas gracias a todos ustedes por su valiosa presencia. Saludos a tus compañeros de mesa y te agradezco también esta presentación de amable. Y me congratulo de estar aquí en esta presentación del programa de celebración del aniversario 150 de la mítica y entrañable, muy entrañable ganadería de piedras negras. ¿Por qué hablar de cultura? Al hablar de piedras negras, porque todo acto humano genera cultura. Y como dijo Mariano Garnet, citando a Ortega y Gasset, no lo digo así, pero esto es, la patria es lengua, paisaje y tradición. Y piedras negras es uno de los tesoros más grandes que tenemos en nuestra tradición y sobre todo en la tradición tablina. Sangre roja, negra sangre, han dejado una enorme herencia artística. Las corridas de toros con sus luces y sus sombras, su drama y colorido, sus miedos y sus atrevimientos, con sus triunfos y sus fracasos activan la imaginación de los creadores. Los temas taurinos han dado pie para que los virtuosos de todas las disciplinas interpreten el mundo a través de ellas. Por ello, no es extraño que desde el variolítico, adentrándonos en las cuevas de Altamira y de Lascaux, el hombre haya manifestado su interés por pintar los toros. Tampoco es para sorprenderse que un genio como Vincent van Gogh haya pintado una arte en la plaza de Arles, ni que a Edouard Manet lo inspirara la tragedia y con ello crear el torero muerto. Así, podríamos enumerar un inventario en todas las bellas artes. Por decir algo, a Mariano Benliur, que nos dejó la estocada de la tarde, una escultura en bronce llena de ritmo conneurando el día en que Machaquito clavó la espada en todo lo alto un toro de miura que a punto de desplomarse quedó perpetuado. Por su parte, George Wiesel nos ha legado a Carmen, la ópera por excelencia. La fiesta taurina tiene dos protagonistas, el toro y el torero. El animal con sus reacciones y gerencias, con su integridad y su belleza. El ser humano con sus sentimientos e intelecto. La coincidencia de sus vidas en un tiempo, espacio y circunstancias determinado inspira a los creadores y no solo en el instante fugaz en que los dos se funden en una pieza, también a cada uno por su cuenta. El toro en el campo y el torero, por ejemplo, a la hora de vestirse, que es un momento trascendental del rito. Los testimonios son interminables. Woody Allen adornó la película Selig con una escena de toros. Jankov, que habló del viento inmóvil y del sol brillante conspirando para tener una buena tarde. Fernando Botero, que plasma en la obesidad de sus protagonistas una fiesta más colorida que ya de sí es muy vistosa. Y la creación del perverso y maravilloso Salvador Dalí en el torero alucinógeno. En fin, para muchos artistas siempre es atrayente la actitud de un hombre que pone las femorales a centímetros de los pitones con el único fin de expresar su vocación. O la cobardía de otro que libra el trance pasando las penas del infierno. A algunos les fascina la actitud de un tipo desmadejado y herido que levantándose con el rostro lívido y sucio de arena monta la espada y se tira a matar con la naturalidad de quien entra a un café. También a los artistas les subyuga la bizarría del toro bravísimo que indultado se engaña pidiendo más pelea. Inevitable pensar en siglo y medio. La lidia está cargada de ceticismo y de estoicismo. El artista se conmueve y se deja llevar por el sentimiento para plasmar en su obra una de las acciones humanas más vibrantes y luminosas y de mayor plasticidad. Además del arte, el toro bravo cumple un papel muy relevante en el entorno ecológico. Las ganaderías son santuarios de especies endémicas, además de reservas naturales. El toro es arte, piedras negras es arte. Porque la finalidad más importante del toreo es crear belleza al filo del peligro de la muerte. El toro es cultura, piedras negras es cultura. Porque es una expresión humana que implica diversas disciplinas. El toro es ecología, piedras negras es ecología. Porque los de sus potreros, con guardianes tan temibles como son sus toros, se convierten en un santuario. El toro es riqueza y piedras negras es riqueza, porque genera muchas fuentes de trabajo, tanto directas como indirectas. En la actualidad nos quedan algunos bastiones de la bravura y de la tradición. Uno de ellos, para mí el principal del continente americano, es la Casa Madre, piedras negras. En ella, generacionalmente, se ha sido fiel a un sueño, el de criar polos encastados y con movilidad a los que hay que poderles para torear bonito. Ejemplares bellos y emocionantes se crían cercanos a las venerables murales de piedra que conforman el casco de la esquina. Antiguos esplendores de una edificación que ha visto pasar 450 años de afanes y labores camberas. Allí pasta una atorada claramente definida en su tipo, ejemplares de muy bella lámina, parejos de churas y de comportamiento bravísimo. Domingo Ortega, en su conferencia del arte de torear dictada en el Ateneo de Madrid, como vean, tengo una fijación con esa conferencia, dejó dicho a los aficionados de todas las épocas que el día que los espectadores no encuentren ningún peligro en la corrida, todos ustedes se desentenderían de la fiesta de toros. Eso no pasará mientras existan piedras negras. Los que tenemos goterones de sangre roja, negra sangre, corriendo por las venas, lo sabemos. Venerar a piedras negras es venerar a la bravura por delante de todo lo demás. Es guardarle un profundo amor a la taurumaquia. ¡Feliz aniversario, piedras negras! ¡Larga vida y que tu gloria siga brillando tan espléndida como hasta ahora! ¡Enhorabuena! Pues vamos a continuar ahora con la maestra María Elena Hernández del Valle Agispe, es un gusto saludarte, querida Elena, y escucharte además, ahora con un encargo muy importante en el estado de Tlaxcala, como coordinadora de programación cultural de la Secretaría de Cultura, y pues en un tema en el que siempre has formado parte, en el que siempre has defendido, y del que conoces mucho, y por eso felicitarte por esta responsabilidad, desearte mucho éxito. Y bueno, pues además, todos sabemos que María Elena es amplia promotora cultural y además conocedora de la gastronomía de Tlaxcala, así que es un gusto presentarte y escucharte también un fuerte aplauso para ella. ¡Aplausos! Gracias, María Elena Hernández del Valle Agispe, los ganaderos, los ganaderos, los matadores, tantos amigos de toda la vida, y esto a mí me llena de alegría y de muchos recuerdos, muchos recuerdos en muchas de las ganaderías de ustedes, cuando hace ya algunos años teníamos la oportunidad de ir a las tiendas y a las comidas. Hablar de cultura es hablar de toros en Tlaxcala, de eso no queda duda. Cuenta mi padre que fue a la inauguración de la Plaza México cuando era niño todavía. Entonces vengo de una familia que ama a los toros, de una familia que respeta la tradición. Tenemos muchos, muchos amigos que nos han convidado de deliciosos platillos en tantos eventos, en tantas tiendas y antes o después de las corridas. A mí me gusta mucho citar al gastrónomo francés Villalzadarán que opinaba que para el ser humano es más importante descubrir un sabor, un platillo, que un astro. Y al mismo tiempo me gusta citar al filósofo alemán Feuerbach que decía ¿Quién no ha repetido esta frase? El hombre es lo que come. Entonces, otra de las razones por las que me siento conmovida es que aquí están muchos de los portadores de dos o tres generaciones, portadores de nuestra memoria histórica. Hablar comida es hablar de memoria histórica, es quién no se siente apapachado y feliz cuando le llega el aroma de un guisado de la abuela, por ejemplo. Hablar de gastronomía es hablar también de identidad. Creo que, como dicen los prologistas de mi libro, no es por qué se vive o por qué se come, es cómo y cómo los aromas, los sabores, los colores nos remiten a otras épocas, nos reviven las memorias. Entonces, fue por eso que escribí un libro, Memorias en Mole de Olla, con una beca de Alconalculta ya hace muchos años. Y tuve la oportunidad de hacer más de 80 entrevistas con muchos de ustedes, mis amigos, y con muchos portadores de la memoria histórica, que con pena veo que se han perdido, pero no en las haciendas, en donde todos nuestros amigos siguen la tradición. Y ahí viene el tema del vestizaje de la cocina en Tlaxcala, que tiene un tinte totalmente indígena, pero en las haciendas fue donde se dio el vestizaje y se hicieron las combinaciones del maíz con todos esos guisados más españoles, más europeos, la cocina de la crema, de la leche, del vino y del aceite de oliva, no era la comunidad del pueblo. Pero fue en las haciendas donde comenzó este mestizaje tan interesante y gracias a eso y a ustedes que son portadores de estas maravillosas fórmulas coquinarias, a ustedes les debemos lo que hoy conocemos como la cocina de Tlaxcala, porque no es una cocina completamente indígena, no es una cocina prehispánica, es una cocina en donde este mestizaje del que habla la maestra se dio y se vio claramente cómo se van uniendo ingredientes que venían de Europa, hablamos siglos atrás, con lo nativo, con lo local y cómo nos llegan ingredientes desde Asia, desde África, a través de Cuba. Entonces, esta riquísima herencia, ustedes son los portadores y nos va a dar mucho gusto que puedan heredar a las siguientes generaciones y nos puedan dar el gusto de saber que las haciendas se comen bien y que 150 años se dice es fácil, pero felicidades, Piedras Negras en verdad se me van muchas caras de la familia, es un gusto y es un honor, bueno, es una bandera, Piedras Negras es una bandera para Tlaxcala que nos llena de orgullo, muchas felicidades. Y pues ahora vamos a la cereza del pastel, de este pastel de cumpleaños vamos con el autor del libro Piedras Negras, sitio, vida y memoria voy a presentarles al ganadero de veces bravas, Carlos Castañeda, Gómez del Campo, investigador, sí, investigador, autor de la historia auténtica de la ganadería de Piedras Negras su entorno, su gente, sus toros, ganadero, defensor del toro de Tlaxcala sus orígenes y sus ganaderías, amigo de los grandes ganaderos a quienes conoce y describe como aquellos que consiguieron consolidar la obra de los primeros criadores de nuestro país Ferdinita Mirador de Lejas de González, su descendencia Carlos Castañeda fundó su bagada hace 25 años con Reces de Aro a ver si ahorita conocemos el dato más pero bueno, pues aquí lo tenemos y es un gusto saludarlo compartir con ustedes este espacio y escucharlo un fuerte aplauso para él Gracias a todos por acompañarnos, gracias a Anabel, gracias a Luis Mariano gracias a Gobernador, gracias al Estado que se ha preocupado por integrar la vida de estos 150 años sin embargo, en lugar de ir a la historia recordamos de estos tiempos, está bien quienes tuvimos la necesidad de investigarlos ahí están los partidos yo creo que mejor vamos a festejar la vida la vida de estos 150 años aquí hay muchos González, Don Hugo, Javier, Toño, Juan Antonio, Marco, Nacho, Polo aquí están los dos muchachos angelinos cuya familia nació y está en Piedras Negras por ahí atrás está Miguel que se crió en Piedras Negras y se mató a todos en Piedras Negras y eso es la vida del Estado la vida de nuestras tradiciones la vida de una amalgama cultural que viene desde muchísimos años pero que hoy está aquí, sobre todo, gracias a Marco Antonio porque se dice fácil pero continuar lo que después de tanto tiempo estuvo en la cima de Toleo y llegar a una casa donde había que luchar contra corriente los tiempos cambiaron los años aquellos maravillosos de todas las figuras de Toleo peleando los toros de tu padre, de tu abuelo, de tus tíos abuelos ya no estaban mal con ellos y hay que tener un par de cojones para echar la vergüenza por delante pero como tú, como persona los toros cumplirán las tareas que cumplen las que no cumplen, no pero lo mismo tú y tus nueve primos hermanos que hoy mantienen ganaderías tú, todos los cojamalucas muchos primos tuyos con Antonio sobrinos tuyos de nuevo que siguen orgullosísimos de seguir manteniendo viva la tradición de la familia González nosotros fuimos hace cinco años a Sevilla a poner en alto la bandera de nuestro Estado de Tlaxcala de Piedras Negras y de México y lo hicimos con un gran orgullo la única manera que eso fue posible es por comandante Antonio felicidades los elecciones y cuentan esos tuyos tú atrás tienes toda la historia tienes a toda la familia pero esto hoy es posible porque estás tú aquí entonces en lugar de hablar de toda la historia que les podría platicar un buen rato yo te quiero dar un aplauso y un abrazo hermano de todo el esfuerzo que has hecho y el orgullo que tienes de ser González el orgullo que tienes de no aflojar la bandera de la balagura por delante porque 150 años en la misma en la misma familia solamente hay otra mi una con 175 las dos con una cosa en común las dos con el mismo concepto los conceptos no cambiaron el concepto es el rector desde el día que José María González inició con esto entonces mi querido Marco señores yo más que platicarles de la historia que lo podría hacer lo que quiero es pedir un aplauso muy fuerte para mi amigo Marco Antonio por todo el esfuerzo y por mi querido gracias gracias aplausos bueno rápidamente porque me dice la verdad que hay un dato que olvidó comentar y creo que vale la pena decirlo si gracias a la iniciativa de nuestra secretaria de turismo mi querida Anabel se va a inaugurar una exposición en la galería perimetral de la sede de la secretaria de cultura federal sobre piedras negras muy próximamente aplausos bueno pues hemos escuchado a todos me han dicho que en esta tarde no hay como sesión de preguntas y respuestas supongo que terminando esto podrán platicar con todos los invitados y además recordarles que esto solamente es el inicio de la celebración por estos 150 años y que tendremos muchas más por delante y que en cuanto conozcamos todos los programas o el programa pues lo vamos a dar a conocer yo creo que lo que vale la pena aquí es compartirlo con los tlaxcaltecas como decíamos creo que esta es fiesta pues de todo el estado vamos a continuar parece que hay más muchas gracias por su atención agradecemos a los panelistas muchísimas gracias y quisiera pedirles también un fuerte aplauso para nuestra gran periodista América Montoya muchísimas gracias por haber aceptado todos los inicio de este panel muchas gracias los invitamos a pasar a las mesas porque vamos a continuar en realidad este día habremos de conocer parte de esta gran programación de los 150 años de la ganadería de Piedras Negras invitamos a nuestras autoridades a pasar al lugar del presidio si son tan amables para continuar con nuestro acto protocolario muchas gracias los invitamos a tomar asientos si son tan amables continuando con esta gran celebración me voy a permitir presentar a nuestras autoridades encabezadas por la maestra Anabel Alvarado Varela secretaria de turismo con la honrosa representación de nuestro gobernador Marco Mena muchísimas gracias por su apoyo organización y presencia agradecemos la presencia del ganadero Marco Antonio González Villa nuevamente fuerte el aplauso para él muchísimas gracias por permitirnos ser parte de los 150 años de Piedras Negras bueno pues nos acompaña la diputada Luz Vera Díaz muchísimas gracias por su presencia el licenciado Juan Antonio González Mecochea director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura poco conocido en este medio el licenciado Luz Mariano Andalco director del Instituto Desarrollo Taurino muchísimas gracias es un honor bueno pues queremos agradecer a los señores presidentes municipales a los matadores a los mobilleros a todos y cada uno de ustedes que de una u otra manera tienen algo que ver con esta gran ganadería de Piedras Negras sean todos bienvenidos por ello están aquí para ser parte de estos 150 años muchísimas gracias vamos a cederle el uso de la palabra al licenciado Juan Antonio González de Pochea director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura Buenas tardes a todas y a todos pues como en cualquier tarde que se anuncia Piedras Negras la plaza está llena a convocatoria de Piedras Negras vamos a los toros porque los carteles dicen corridas de toros vamos a ver a los toros y vamos a ver a los matadores jugársela ante los toros de Piedras Negras porque tienen emoción porque convocan y porque tienen 150 años de tener la bravura por delante y nos tenemos que felicitar todos por esto parecería ocioso decir algo más de Piedras Negras después de lo que acabamos de escuchar de la voz de los expertos de los historiadores de quienes llevan el fierro grabado la piel y pues yo solo quiero hacerles un par de reflexiones como aficionado como Tlaxcalteca como descendiente de ganaderos primo de Marco primo de los González de Tlaxcala y es que tenemos que tener los pies en la tierra en estos momentos tan difíciles para la fiesta tenemos que conmemorar los 150 años de Piedras Negras que es casi un tercio de la historia de Tlaxcala un poco más en el sentido físico de la hacienda como me decía hace rato Toño de Haro pero 150 años de ganadería y a 150 años tenemos que volvernos sin cortapisas sin miedo defensores de la tauromaquia y tenemos que hacerlo porque es una de nuestras tradiciones más arraigadas es una de nuestras tradiciones más queridas y que más nos dan identidad y cultura y la bandera de Piedras Negras es la que mayor antigüedad tiene y la que más convocatoria tiene para reunirnos en torno a esto y a propósito de ello quiero agradecerle a la secretaria de Turismo que hoy viene en representación del señor gobernador de todo su equipo de trabajo de los funcionarios del gobierno del estado que hayan tenido esta iniciativa de conmemorar los 150 años con todo con toda la importancia que tiene esta fecha con todo lo que arrastran estos 150 años de historia de tradición de orgullo que vimos afortunadamente coronados con el indulto del 123 tres siglos que dos años antes les cuento una anécdota dos años antes se tomaron unas fotografías para hacer un libro que pronto saldrá a la luz sobre el orgullo se llama Orgullo por Tlaxcala y hace dos años el ganadero escogió ese entonces novillo para que ilustrara este libro dos años después este mismo toro fue indultado bueno y entonces pues agradecerle a Anabel a la Secretaría de Turismo a todos los funcionarios a todos los que han hecho posible esta conmemoración y compartir con ustedes que este año el año pasado ya Anabel se dio a la tarea de pues hacer muchos festejos muchas conmemoraciones de los 500 años con todo éxito venimos de la conmemoración de los 500 años y este año serán el de los 150 años de Piedras Negras y hemos preparado desde la Secretaría de Turismo desde luego del Instituto Taurino de Desarrollo Taurino a cargo del contador Luis Mariano y del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura una serie de actividades y voy a mencionar solo algunas de ellas por la importancia aunque habrá muchas más pero les ruego me disculpen la insistencia la mayor celebración y conmemoración que podemos hacer es defender la fiesta todos los días desde todas las trincheras que tengamos a la mano empecemos que en marzo del 3 al 5 de marzo en el Centro de las Artes en Apisaco se realizará la Semana de la Cultura y el Toro en el marco de la celebración de 150 años de Piedras Negras habrá conferencias tendremos la presencia de los matadores Alejandro y Diego Silvetti se presentará el libro Toreros de hoy y siempre habrá un concierto en la Plaza de Tolos Rodolfo Rodríguez el Pan en Apisaco también en marzo del 22 al 25 en Yucatán se realizará el tiangues turístico y habrá un stand alusivo desde luego a la ganadería de Piedras Negras el 25 de marzo en Casa España de Mérida Yucatán habrá tertulia presentación del libro del maestro Carlos Castañeda del antropólogo Carlos Castañeda que también será ¿no eres antropólogo? ¿qué eres? ¿ganadero? ¿antropólogo? ¿ganadero? bueno que por cierto el libro también lo vamos a reeditar este año junto también con el libro de Carlos Pavón los dos libros van a ser reeditados en mayo tendremos en Palacio de Cultura lo que decía Elena esta exposición de gran formato de 40 fotografías alusivas a la vida y a la historia de Piedras Negras tendremos otra exposición en el Centro de las Artes del maestro Rafael Sánchez de Icaza también de gran formato una tertulia de haciendas y ganaderías en Tlaxcala en el Teatro Chico Tencal con el ganadero Sabino Llano con Rafael Solís y lo estará moderando Juan Antonio Corichi en junio en junio en junio tendremos la semana de periodismo alusivo a una conferencia de 150 años de Piedras Negras impartida por Julio Telles tendremos en Casa España y Ciudad de México la presentación del libro 150 años de Piedras Negras en julio habrá actividades en Alzayanca con una develación de una placa en la Plaza de Todos la Morenita otra en Tetla aquí está el señor presidente de Eliazar en la Plaza de Todos don Raúl González habrá una tertulia con el matador José Luis Angelino el maestro Leonardo Paez tendremos también en Alzayanca una conferencia con Antonio Dearo Mari Carmen Chávez Riva de Neira en agosto en la feria de Guamantla tendremos la presentación de paletes de flamenco en el Festival Internacional de Folclor el Mundo de la Danza en Tlaxcala una develación de placa en Guamantla también alusiva conmemorativa lo que se llamará la Alameda Piedras Negras en la Plaza de Todos la Taurina en septiembre habrá actividades en fiendas públicas en la Plaza de Todos Jorge Aguilar el Ranchero se develará una placa conmemorativa habrá una corrida de toros de Piedras Negras desde luego en noviembre tendremos en el INSU Charro un torneo Charro de celebración de 150 años de la Granada de Piedras Negras y estas son solo algunas actividades el calendario es amplio es muy rico en actividades y todas van encaminadas a la conmemoración de los 150 años de la Granada de Piedras Negras a través de la Secretaría de Turismo se estarán dando a conocer con mayor detalle con mayor amplitud y pues a mí no me resta más que agradecerle a Marco este empeño que pone un día sí y otro también luchando contra corriente en todos sentidos pero con un gran respaldo que hoy le hacemos patente a él a nuestro querido y añorado tío Raúl y a todos los descendientes a todos los que llevan una gota de Piedras Negras Piedras Negras muchas gracias A nombre del señor gobernador escuchemos a la maestra Ana Vera Alvarado Varela Secretaria de Turismo en el Estado Muchísimas gracias a todas a todos por estar en esta noche en el inicio de la celebración de los 150 años de la legendaria ganadería de Piedras Negras en Tlaxcala esta que es nuestra casa sentimos un gran orgullo por nuestra cultura por nuestro origen por todo aquello que nos da identidad del legado que nos han heredado y hacemos nuestro el patrimonio que nos identifica como tlaxcaltecas nuestro Estado ha jugado un papel fundamental en el rostro de México como nación a lo largo de su historia y ha sido también un lugar fundacional primero en el mestizaje después poblando el norte de México el sur de los Estados Unidos Centroamérica Filipinas y surgieron ciudades lugares que hasta hoy persisten hoy nos reunimos con un motivo un motivo que es parte de esa cultura y que representa parte de nuestro patrimonio cuando hablamos de las ganaderías de toros de Lidia hablamos no solamente del toro bravo sino de todo lo que existe a su alrededor en todas sus dimensiones en torno a ellas conviven la historia la gastronomía la arquitectura la ecología el arte la vida en plenitud conservar una ganadería de reces bravas significa una elección muchas veces cultural el oficio de ser ganadero tiene mucho de tomar riesgos y esperar resultados aleatorios persiste en ello una herencia familiar inmaterial por ello desde aquí reconocemos el trabajo que a diario realizan las 37 ganaderías que existen en nuestro estado esta actividad contribuye al crecimiento económico de Tlaxcala que además hoy vive un momento distinto al cierre del tercer trimestre de 2019 nuestra economía creció a una tasa anual de 14.2% la más elevada del país la inversión durante los últimos tres años ha rebasado los 1.300 millones de dólares la más alta que hayamos tenido en un periodo similar en conjunto hemos logrado el mayor número de empleos formales en la historia de nuestro estado en materia turística crecemos al 7% compartiendo todo aquello que nos distingue y habla bien de nuestro estado la tauromaquia desde todos sus aspectos suma al desarrollo permanente de nuestro estado Tlaxcala es un lugar de turismo cultural y de un gran patrimonio por eso quiero agradecer especialmente a mi amiga la diputada Luz Vera presidenta de la comisión de cultura del congreso del estado que nos acompaña el día de hoy en este evento porque significa que hacemos equipo con el instituto tlaxcalteca de la cultura con el instituto de desarrollo taurino y con el gobierno del estado para poder hacer de Tlaxcala el lugar que todas y todos queremos en materia cultural yo queremos compartir con ustedes un elemento más de nuestro patrimonio hemos escuchado aquí las voces de Mari Carmen del doctor Luna Larcón de mi querido Carlos de mi querida amiga Elena Hernández hablar de todo lo que significa y lo que representa piedras negras para Tlaxcala y queremos agradecer también a quienes han sido parte fundamental de esto está aquí mi amigo Eleazar el presidente municipal de Tetla mi amigo el presidente municipal de Alzayaca querido Noel muchas gracias a matadores a ganaderos y obviamente a quienes todos los días contribuyen al desarrollo de Tlaxcala estos motivos que hoy nos reúnen son muchos hablar de piedras negras es lo mismo hablar de historia de arquitectura de cultura de gastronomía y por supuesto de los toros bravos que distinguen a una de las ganaderías madre de México y que son motivo de orgullo para Tlaxcala y también significa una gran herencia cultural de la que nos sentimos como tlaxcaltecas profundamente orgullosos hoy iniciamos esta celebración en una reunión en la que queremos que compartan con nosotros este motivo el motivo de que vengan a Tlaxcala de que conozcan lo maravillosa que es nuestra cultura nuestra gran diversidad y los motivos que nos hacen sentir orgullosos de pertenecer a este estado y piedras negras es uno de esos motivos hace no mucho leía una obra bellísima que me hizo favor de prestarme el ganadero Toño de Argo y la última línea es la biografía de Juan Belmonte escrita por Chávez Noguera la última línea me parece una cosa bellísima dice que la verdad había nacido esta mañana y yo quiero decir que la verdad es que celebramos los 150 años de piedras negras porque ha nacido cada mañana con vida con cultura con tradición con amor por Tlaxcala durante 150 años cada mañana así que a todas y a todos a nombre del señor gobernador del estado muchísimas gracias señor ganadero muchísimas felicidades por esta celebración por este aniversario y celebramos por Tlaxcala que tenemos mucho que dar y mucho que decir de nuestro estado muchísimas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Buenas noches.